Hace 25 días le mostramos la historia de Doña Blanca Lidia Vásquez, una mujer mordida por una serpiente, lo que la tuvo a punto de quitarle la vida. Desahuciada por los médicos, le enviaron a morir lentamente a su casa, bajo el cuidado de su hija de 20 años de edad, en una casa sin los servicios básicos para vivir. Hoy, 25 días después de nuestro reportaje, nos hemos vuelto a encontrar a Martita Vásquez y a su madre, Doña Blanca Lidia Vásquez. La sorpresa ha sido la recuperación de salud considerable de una mujer a la que los médicos no le daban esperanza. Se trató de la mano amiga solidaria de miles y miles de buenos samaritanos, que a través de las redes sociales se pusieron a la orden de esta jovencita, escribiéndole, mandándole ayudas de distintas partes del mundo y orando por ellas. Gracias a Dios fue increíble, bastante gente nos apoyó y bueno, no sé, ni creo que me salen palabras para agradecer a tanta gente de distintos lugares, distintos países y a esta fundación. También que exagerado como nos apoyó y nos sigue apoyando también en todo. Le agradezco a Dios también porque fue un milagro, porque así decían que mi mamá es solamente un milagro y creo que aquí está y me siento feliz por eso también. También se ha sumado una noble organización sin fines de lucro dedicada a la salud en Copán, conocida como Fundación Camo, quienes después de conocer el caso han puesto todos sus recursos y personal a disposición de esta humilde familia copaneca. Felicitarle a usted porque a través de su medio de comunicación y su entrevista y reportaje, pues nosotros nos dimos cuenta del caso. En este sentido, la Fundación Camo, ese es el trabajo precisamente, dar seguimiento a aquellos pacientes que no tienen acceso a algunas especialidades y nosotros pues ahí tomamos el voluntariado de varios médicos. El día de hoy usted puede ver un médico voluntario hondureño y médicos voluntarios norteamericanos apoyando esta noble causa. Luego de conocer los resultados de la resonancia magnética, Fundación Camo dispuso colocarle un equipo de nutricionistas para la recuperación inmediata de Doña Blanca Lidia Vázquez. Al principio era muy débil ella, no levantado, no podía moverse su cabeza, no podía sentarse sola. Con la colaboración de varias gente estamos logrando el mejoramiento de la persona. Veinticinco días después de verla postrada en cama sin poder moverse ni hablar, hoy Blanca Lidia nos comparte sus primeras palabras. Gracias, sí, gracias. ¿Cómo se siente? Sí, bien. ¿Bien? Sí, sí. ¿Cómo están sus hijos? Sí, bien, sí, bien. ¿Están yendo a la escuela? Sí. ¿Sí? Sí, todo. Pregúnteme los nombres. ¿Los nombres de sus hijos, cuáles son? Eh, calditos, manditos, eh, se leía, eh, 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 ¿eh? ¿Ella cómo se llama? Marta. Sí, sí. ¿Marta, bueno? ¿Está bien? ¿Dos? 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 El grito de auxilio de una preocupada hija fue escuchado en el mundo entero. Llamadas, oraciones y ayudas no se hicieron esperar. Hoy la esperanza de vida regresó a la familia de Marta y sus cuatro hermanitos más, al ver a su madre sentarse, reír, hablar y muy pronto volver a caminar. Desde el departamento de Copán, con imágenes de David Vieda, yo soy Santiago López para Hable Como Habla, el referente de las noticias en Honduras.